¿Cómo? Pocket Money. Oh. Diez millones. Oh, genial. O sea, cambio. Sí, para ellos cambio. Diez millones de euros. Esta cosa ahí pichicata. No, sin embargo, ¿sabes qué? El Real Madrid tuvo que ir a pedir un préstamo. Ah, ¿por qué? Oye, después de lo que ha gastado y el nuevo techo del Bernabéu. ¿Usted le cree eso al Madrid? Bueno, no tengo por qué no creerlo. Por favor. ¿El Madrid? Sí, claro. ¿Un préstamo por Neymar? Claro. Para el jugador preferido del gallo, Neymar. No, no. Mi jugador favorito. A ver, últimas informaciones. Que supuestamente el Real Madrid fue a pedir dinero a un préstamo. Sí. La otra, fresquecita. Sí. Bueno, que el Paris Saint-Germain ya le dijo al Real Madrid, está bueno, vamos a generar el negocio. Quiero a Varane, quiero a Vinicius y quiero a James. Y además me pones un poquito de dinero. Ah, pues. Se ve interesante, ¿eh? Un poco de dinero. Varane, después de lo último, de hecho en la última temporada, no sé si es realmente tan buen negocio, pero es joven. Y es francés, lo conocen bien. Vinicius. Vinicius, el Madrid dijo que no lo soltaba. Bueno. Ya había dicho que no lo soltaba. A James le vendría de maravilla. Además es un fútbol que le caería muy, muy bien. Le vendría de maravilla. A James francés, sí. Bueno, yo sigo sin creer que el Barcelona y que el Real Madrid, fuera de algún motivo claramente publicitario, mercadológico, se estén arrebatando a un jugador que de los últimos 690 días estuvo en el ULE, es decir, lesionado, 290. Es un gran jugador. 290. Es un gran jugador. Es un gran jugador. Es un gran jugador. ¿Sabes qué creo yo? Que lo que están haciendo los dos, sobre todo el Barcelona, es ensuciándole el camino al Madrid. O sea, si no va a venir acá, que no vaya a ningún lado, que se quede en el París. Haciendo la chicanada. Que no se va a quedar en el París porque él no se quiere quedar. Bueno, pero tiene contrato. Y la gente del París no lo quiere tampoco. Al final, pues lo van a vender. Pero tiene contrato. Claro. Pues sí, pero tiene contrato. Pero si no lo quieren y no se quiere quedar, que se vaya. Para mí se están ensuciando. Me encanta. Yo también me encantaría ensuciarme con 220 millones. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.